Un centro nocturno del municipio de Apaseo del Alto fue atacado ayer alrededor de las 10 de la noche. Ahí murieron 6 personas, 6 hombres, 10 personas más, 6 hombres y 4 mujeres resultaron heridos en diversos grados. Dos de ellos se encuentran graves. Este centro nocturno se encuentra sobre la carretera Libre a Querétaro, ya muy cerca del estado vecino. A unos pocos, muy pocos kilómetros de ahí está el predio donde se instalará próximamente, de acuerdo a lo que ha confirmado el gobierno del estado, la planta automovilística de Toyota. Luis, ¿cómo estás? Luis García se encuentra en la zona y nos tiene el reporte. ¿Qué se sabe, Luis, de este ataque? A ver, Luis, permíteme que ajustemos aquí porque no te alcanzamos a escuchar bien. Es problema de aquí de nosotros, de controles. A ver, ¿me hablas? Luis, Luis, sí, te estamos tratando de ajustar. A ver, síguenos hablando para tratar de encontrar aquí la ecualización. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, tú me escuchas. Ya, ya está mejorando. Adelante, Luis. Ah, sí, te comentaba, Arnoldo, que ayer alrededor de las 21 a 30 horas se registró este altero ataque, Arnoldo, con armas largas y granadas en este bar denominado La Cabaña, que está ubicado sobre la carretera a Parcel Alto, Querétaro. Arnoldo, exactamente, a la entrada de la comunidad San Antonio Calichar, hasta donde llega un grupo de hombres armados, se habla de por lo menos dos camionetas, Arnoldo, de donde despedieron. Luis, originalmente la primera versión decía que había un enfrentamiento. No hay tal enfrentamiento. O sea, unas personas atacan a los comensales del bar. ¿Es así? Así es, Arnoldo. No, no hubo, hasta el momento no se tiene registrado un enfrentamiento, sino que estos hombres llegaron y primeramente ejecutaron a un empleado de este antro, Arnoldo, que surge como seguridad privada en la entrada. Después ingresaron ya lo que es al establecimiento y comenzaron a disparar contra todos los asistentes, Arnoldo, y donde lanzaron, se habla que lanzaron dos granadas al interior, donde causó daños al inmueble. Hay destrozos, las fotografías muestran destrozos provocados por los explosivos. Carlos, ¿recuerdas un caso de ataque con granadas? Se han encontrado muchas granadas que no detonan, pero aquí sí ocurrieron, sí explotaron. Así es, sí han ocurrido, Arnoldo, pero afortunadamente recordarás los últimos hechos aquí en Celaya y en Apateo del Alto también, donde dos bares fueron atacados, lanzaron granadas, pero estas no lograron estallar, no lograron hacer explosión. Pero es lo que se tiene registro del ataque con granadas en esta zona, Arnoldo. Bueno, y esto provocó una intensa movilización, provocó que desde el estado de Querétaro se bloqueara también la carretera, se estableciera un retén para el ingreso a Querétaro, pero parece ser que no tuvo éxito. La huida, de todas maneras, ocurrió de estos atacantes, Luis. A ti es el estado de Querétaro, prácticamente, Arnoldo, con elementos federales y estatales de este estado, no se dio porque al parecer los agresores no se fueron rumbo a Querétaro, sino que se regresaron, dieron un retorno antes de salir del estado de Guanajuato. A ver, Luis, nuevamente nos afecta aquí la falla en la conexión. Te estábamos escuchando bien. ¿Nos repites esto último? Sí, te comentaba, Arnoldo, que no hubo resultados de decisiones porque los agresores antes salieron en el estado de Guanajuato, donde dieron vuelta y se regresaron por los municipios de Apatuel Alto, Apatuel Grande, y a todos los municipios que llegaron, se bajaron, se dieron en la zona, y donde se les perdió la falta de fondo. ¿Pero los iban siguiendo? ¿Perdón? ¿Los iban siguiendo? No, 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 esto es una hipótesis. Una hipótesis. Sí, sí, sí. Te comentaba esto con el... De que hubieran huido hasta Querétaro, sí. Oye, Luis, ¿propietarios de este bar? ¿Se sabe quiénes son? Hasta el momento no han dado nombres, no sabemos quiénes son los propietarios. ¿Y hoy prosiguen los peritajes ahí? Sigue, sigue trabajando los peritos, estamos levantando todos los peritos en el lugar, los palmitos de la Granada, se comentaba que eran dos. Es que es un fuerte trabajo que tiene aquí la Procuraduría de Justicia de Apatuelo, donde se han dado un punto de 6 hombres muertos, 4 mujeres lesionadas y otros 3 lesionados. O sea, son 7 lesionados. Ayer, anoche, en el medio de la confusión hablábamos o nos informaban de 10 lesionados. Son 7 nada más. No, son 10, Arnoldo. Son 3 hombres que se encontraron en el lugar, 3 hombres que fueron trasladados al Hospital Comunitario de Apatuelo, el Alto, y 4 mujeres, Arnoldo, que resultaron lesionadas. Al parecer son lesiones leves, ya que ellas abordaron un vehículo particular y circularon hacia el estado de Querétaro, hasta donde llegaron a un puesto de vigilancia de la Policía Federal, donde pidieron ayuda, el apoyo a Arnoldo, y la trasladaron a un osocomio de aquel estado. Muy bien. Oye, Luis, ¿identificaron las personas fallecidas? Hasta ahorita no. La Procuraduría de Justicia aquí de la región, se ha dado más información al respecto, más que el hecho del ataque que ocurrió, lo que ya platicamos, que no da nombres, no da móvil. O sea, uno de los 6 sería el guardia, digamos, el que cuida el ingreso al antro. Y 5 más, 5 más en interiores. 5 más en el interior. ¿Podrían ser clientes del lugar? ¿Podrían ser trabajadores del lugar también? No, exactamente, no se sabe. No se sabe, exactamente. Son trabajadores, Arnoldo. Era, se deja la comentación de que, pues, a pesar de esta tragedia, pues, digo que salió barato, Arnoldo, porque era la hora en que, pues, llegaban todos los clientes y no había mucha, mucha clientela todavía en el interior. Era temprano, era a las 9 y media cuando se registró ese ataque. Digamos, es un lugar concurrido, conocido en la región. Así es, es concurrido por los municipios de los zapateos, Arnoldo, y del estado vecino también, que se deje que llegan a este... Digo, para hablar en plata, es un table dance, ¿no? Así es, así es, es un table dance de los demás table dance, Arnoldo, donde hay desnudos y, pues, quieren bebidas alcohólicas. Mucha gente lo visita desde los municipios vecinos desde el estado de Querétaro, Arnoldo. O sea que... Bueno, se dice que también los trabajadores de las plantas automotrices, los japoneses, les gusta ir a estos lugares, ¿no? Así es, así es, Arnoldo, y acá, pues, de este lado tenemos ya una gran cantidad de japoneses por estos rumos. Ahí está, por lo pronto, funcionando la planta de Honda, próximamente está la Toyota también. Bueno, porque se vuelve delicado, sería muy delicado que, por ejemplo, un trabajador extranjero de una de estas plantas pudiese estar entre las víctimas. Luis, hay que estar muy atentos a la identificación de las personas. Así es, Arnoldo, nada más déjame comentarte, Arnoldo, que minutos después de este ataque, ya en la comunidad, ya en la comunidad se registró otro ataque donde falleció. aledaño al lugar donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Así es, pero ya dentro de la comunidad de Honda, en un domicilio, es una persona de 87 años, al parecer, pues, perdió la vida por impactos de arma de fuego. Su esposa, también de más de 80 años, resultó lesionada, al igual que un menor de 8 años, Arnoldo. No tengo el nombre a la mano, Arnoldo, pero se habla que es el padre del delegado de la comunidad de San Antonio Calichar, el que falleció en este ataque. que este ya fue dirigido, fueron a su casa a buscarlo, ¿no? Así es, se ve que ya fue dirigido, no sé si andaban buscando al propio delegado, Arnoldo, pero ahí tenemos unas fotografías donde se ve que la puerta fue... Es un tema muy delicado porque, bueno, el delegado es la autoridad municipal en la zona, aunque sea una función simbólica, pero podría ser un intento de intimidación a quien es la autoridad del municipio en la región, en la comunidad, ¿no? Sí, sí, ya fue, por eso se comentaba que se presume que el objetivo era el delegado de la comunidad. Mandaron a su padre y a un anciano. Así es, desafortunadamente su padre. ¿Y herida la esposa, la señora? La herida la esposa del señor, la madre del delegado también, y un menor de ocho años, Arnoldo, no sabemos si el sobrino... ¿Está herido también? Está herido, resultó herido un niño de ocho años. ¿Herido de bala? Herido de bala, afortunadamente, no grave error, trae un impacto en uno de sus brazos. Muy delicado, está siendo sepultada una niña de tres años en Silao, hay también un tema de que muchos niños están resultando afectados, bueno, mucho se habla ya de media docena como víctimas colaterales de esta violencia que vive en Guanajuato, entonces, en Apaseo del Alto se suma este niño de ocho años, herido, en el ataque, a quien probablemente sea su abuelo o familiar. puede ser que sean sus abuelos, Arnoldo, este pequeñito por recortar lesionado en uno de sus brazos por un impacto de arma. Bueno, Luis, de todo esto seguiremos informando. Gracias, gracias por el enlace, estamos en contacto. Estamos pendientes, Arnoldo, a ver qué más surge de este acero ataque para acá por la región, la Jabaquí. Esto ocurrió ayer a las 10 de la noche, nos estábamos recuperando apenas todo lo que había pasado en el día, el atentado contra un ex candidato alcalde en Pueblo Nuevo, en una gasolinera que en la mañana temprano él murió y esto ocurrió a las 10 de la noche, ayer en Apaseo del Alto. Una pausa, regreso en un momento.